Las obras de la línea 3 del tren ligero van al 96% de avance, confirmó el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval durante una gira de supervisión. Recorrido fue encabezado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, a quien el gobernador expuso que la obra permitirá reducir tiempos de traslado en 80 minutos por viaje redondo y también disminuirá las emisiones de dióxido de carbono. El funcionario federal dijo por su parte que la inversión es de 25.587 millones de pesos y tendrá una longitud de 21 kilómetros, contará con 18 estaciones y el mismo número de trenes para atender un aforo de 233 mil pasajeros diarios. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. De interacción cultural, de comunicación, de información, entonces esto va a traer grandes beneficios sociales. Hoy por hoy creo que el equipo está avanzando, que es en lo que estamos concentrados y pues estas visitas de supervisión para nosotros siempre son fundamentales, importantes. Porque también siempre nuestros amigos medios de comunicación y la población en general están muy pendientes de cuáles son los avances, cuál es la etapa del proceso.